C, 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 C C, 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 C C, 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 C C, C, C Oh my Salud, Fernando ¡Suscríbete! 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 Los cariños de la Sima Facha No, 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 no. No, 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 no. No me nada, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No me gusta no me gusta. Ya sé que te gusta. A mí me va la danza con Antonio, ¿cómo se fue que no se era juzgo? Antonio... ¿Cómo es la voz? Sí. ¿A ti, Luis, la voz? Eso, á, ájú, á. Lá. Llá. No, sí. Sarebbe el rap. No te imagino el rapido. la voz de martín la voz de martín que no un poco de clasera un poco de clasera un poco de clasera con la cilindora un poco de clasera de clasera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!